¿Quién está tocando la puerta de nosotros? ¿Quién está tocando la puerta? ¡Full Plus One! ¡Hola familia virtual! Ya llegó la Navidad aquí a la casa de Full Plus One y estamos listos para decorar la completica. Pero ¿qué es lo más importante en la Navidad, mamá? ¿Cuál es el adorno? El arbolito. Primero que todo es la creencia. ¿De qué se trata la Navidad? Pero después tener la casa linda. De muchos detalles navideños. Miren por acá, pero falta lo principal que es el arbolito. A Lorenzo y a Daniela les encanta ellos adornar el arbolito. Antes de recogerlos en la escuela, vamos a ir a una tienda porque el espíritu navideño tiene que mostrarse. Vamos a comprarnos unas pijamas súper navideñas. Tomar un chocolatito caliente también. Comida navideña y disfrutar de este día con ustedes. ¿Ya están listos para la Navidad? Amigos, encontramos unas pijamas que nos quedarían súper bien. ¡Miren! Miren eso. ¡Uy! Yo creo que esta es la que es... ¿Cómo les encontramos nuestro size? Las tallas para toda la familia. Lorenzo, Daniela, y me gusta porque dice, mira, Papa Bear y son ositos, pero con los colores navideños. La época navideña es increíble en los Estados Unidos, amigos. Uno va a la tienda y todo, todo, todo se llena de Navidad. Miren qué lindas esas casitas. Cuántos adornos de diferentes colores. Miren cuántos arbolitos de diferentes tamaños. Y cuántas decoraciones hay arriba. Miren eso. ¡Ese Santa Gigante! ¿Qué es eso? ¡Qué lindo! Se parece a Maia y con su espíritu navideño. Me gusta, mamá. Mira cuántas opciones aquí para disfrutar de un chocolatito caliente. Mamá, pero mire este de Mario. Mira el sombrero fuerte ahí. Para los que no se portaron bien, dice ahí. Mira lo que encontré. La taza que dice que Santa ya viene. Tiene el chocolate, tiene marshmallow. Es el caramelito. Tiene el caramelito y tiene hasta una media. Pero mira esta bomba de chocolate. Ay, mira qué lindo. Oye, que son con diferentes. Mira este Snowman. Y ese es Santa Claus. Oh, vamos a arreglo. No, papá, mira esto aquí atrás de ti. ¡Ya estamos listos para el carabolito! Ahora sí tenemos el espíritu navideño, amigos. Miren cómo nos quedaron estas pijamas. Pero espérense, espérense, espérense. Para demostrarlo bien, tenemos que hacer un fashion show. Y no nos podemos olvidar de quién. De nuestra Mari. Mari, ven acá. Mari, ven acá. Ella sabe, ven acá. Vamos a ver que a ella no le gusta mucho ponerse acá. Tenemos que ponerte esta pijamita, ¿ok? ¿Cómo le va a quedar esa pijamita? Mira qué conga. Te ves como una perrita súper elegante. Pero bueno, ya estamos listos en esta familia para decorar nuestro arbolito de Navidad. De qué color rojo y dorado. De qué color de todo esto que tenemos aquí. Miren cuántas decoraciones. Cuántas cositas que podemos arreglar. Amigos, miren esta chancretica que tenemos nosotros aquí. La mía dice papá bear, little bear. Mamá dice mamá bear. Gracias por el lenguazo. Y osito chiquitico. Esto fue en el 2021 cuando nos mudamos para Miami. Y yo puse esto que tiene un emoji y dice number one brother. ¿Quién te habrá comprado eso? Danielita. Danielita, qué lindo. Tenemos que poner Santa en el medio. Un Santa gigante. ¿Cuál sería un buen lugar para decorar a Santa Cruz aquí? Yo no sé. ¿En el mismo medio? Aquí esto es sin estilo. Todos ponemos nuestro granito de arena en familia. Es una locura. ¿Te acuerdas cuando en Miami nos decoraron el arbolito? Oh, ese sí estaba súper cool. Estuvo bonito, pero... No lo hicimos nosotros. No lo hicimos nosotros. Y me gusta más hacerlo nosotros. Es más divertido. Exactamente. La experiencia de decorar el arbolito en familia debería ser algo único y especial. Mientras ustedes están decorando el arbolito, quiero enseñarles a nuestros amigos estos otros adornos que tenemos por acá en la Navidad. Mira, uno de mis favoritos es este nacimiento. Qué lindo. Ese es uno de mis adornos favoritos aquí de la Navidad. ¿Tienen para allá? Y aquel papá también me gusta mucho. ¿Cuál? Oh, este también es muy bonito. Esto es como si estuviéramos en un parque de Navidad. ¿Se acuerdan cuando estuvimos en Miami y también fuimos al parque de Santa Claus? Nos montamos en una estrella parecida a esta. Súper cool. Y esta también se enciende. Por aquí atrás en algún lugar. Mira, mira, mira. ¿Ves? Y también tiene musiquita. Muchas luces. ¿No está la música aquí? Ahí, ahí, ahí. ¡Uh! Está llegando el espíritu navideño. ¡Ey! Aquí en la casa. Pero mi favorito. ¿Cuál es? Esto. ¿Son estos dos soldados, los crack... ¿Cómo se llaman estos, los nutcrackers? Hablar. A ver. ¿Cómo te llamas? ¿Estás listo para la Navidad, amigo? ¡Sí! Y mi favorito es el Grinch. ¿Te gusta más el Grinch que este Santa gigante? Para mí el mejor es Santa porque es que hasta nos parecemos. Sí, porque papá es viejo. Estamos supuestos a estar en el espíritu navideño. De amor, paz, alegría. Y tú también no te sumes a ese grupo, ¿ok? ¡Wow! ¡Qué flor más linda! ¿Dónde la vas a enganchar? ¡Donde tú quieras ir! ¡En el medio! ¡Donde tú quieras! Bueno, pónganse ustedes de acuerdo mientras mamá me dice que hay por aquí de comida. Mira qué bonita. Chocolatico, súper rico. Mira. ¿Qué más? ¡Galleticas! ¡Oh! Con el hambre que yo tengo, por favor, denme un poquito. ¡Qué olor rico tiene! ¿Qué estás haciendo con el Grinch, Lones? ¿Qué estás inventando? Lleva el Grinch para allá, que se quiere comer. ¡A compras! Dejen el Grinch. ¡Hasta más ahí se me llamaron! ¡Galleticas de Navidad! ¡Yo quiero que quiero! ¡FRED! Encontré el arbolito para Daniela, para su cuarto. ¡Muy algo! ¡Sí, que te lo pongas en su cuarto! ¡Loresta, el tío tiene que estar ahí! Lo encontré, está aquí. ¿Lo encontraste? Sí. ¿Lo sacaste? ¡No, te lo hago, lo saco aquí! Todo está quedando súper, súper bien. Así que 4 plus 1 está en el espíritu navideño. Yo me voy a encargar de acabar con eso. ¿Quién? ¿Quién está tocando la puerta? ¿Quién? ¿Quién es eso? ¿Quién está ahí? ¿Hay quien está de afuera? No, 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 nadie. ¿Quién está tocando la puerta de nosotros? ¿Quién está tocando la puerta? ¿Quién está tocando la puerta? ¿Quién hambre a la puerta? ¿Qué? ¡Este es el Grinch! ¡Papá, el Grinch está aquí! ¡Papá! ¿Papá dónde fue papá? Ana les va a poder ayudar en este momento. Pero yo pensé que él era Grinch. Me enteré que ustedes están en el espíritu navideño. ¡No se acerquen a los bolitos! ¡No! Mi trabajo es... ¡No! ...acarrar con ese espíritu. Así estoy buscando, papá. Porque aquí, el que manda ahora, soy yo. ¡Permiso! ¡Mami! ¡Permiso, señora! ¡Ayuda! ¡No, no me voy a quitar de aquí! ¡Permiso! ¡No me escutas! ¡No me puedo! ¡No me lo sé! ¡No! ¡Los arbolitos míos! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡No, no! Está bien. ¡Pero! Si ustedes quieren que nos toquen tan pronto No, 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 no Tengo que dejarme quedarme con ustedes a pasar un rato en esta casa Porque me cae bastante bien Y tú principalmente mamita ¿Puedo? Ayuda ¿Te quieres quedar aquí en la casa? Un ratico que voy a la otra casa y acabé con el albolito de la otra casa Si tú no nos tocas eso Pero nos toques el albolito Noooo Si no se portan bien Voy a su casa Voy a buscar a papá ahora mismo porque no podemos tener este Grinch aquí ¡Me están robando con todo! ¡Lorenzo! Pero como me gano ese Grinch ¿Dónde estás? Esta estrellita Como que no es muy bonito Grinch ¿Cómo te acabaste? Ayúdame Se escapó Se escapó Pero Grinch Si nos estás mirando te voy a decir algo Atrévete a pasar por esta casa Nuevamente Porque no vas a tener la suerte de volverme a cerrar en el carro Esta vez voy a estar preparado para ti Papá pero como dejaste que pasara eso No porque estaba de espalda Yo escuché como un ruido en el carro Y cuando abro Alguien me empujó y me metió dentro del carro Ay papá por eso hay que estar alerta Usando la picardía y la trampa Siempre hay que estar alerta al alrededor Yo pasé un frío en esa jipeta que estoy congelado Y donde está el Santa ese que estoy loco por probarlo Un Santa lleno de chocolate Aquí está miren esto Vamos a meterlo en la leche caliente Uy que lindo Santa is coming Mejor que venga Santa y no que venga el Grinch Por favor Santa es bienvenido porque Santa trae regalos y amor Y buena actitud Y Grinch lo roba Exacto, Grinch lo roba porque el Grinch es un envidioso Yes A ver a ver miren mi tacita que cool esta Son las paticas de Santa Mira es un Santa de chocolate Hay esto en la parte de atrás Por ahí salen los marshmallows Por ahí seguro se abre A ver vamos lenta Metemos a Santa de cabeza Con que de cabeza papá De clavado Como cuando entra por la chimenea Vamos a pararlo así y como caiga cae Listo 3, 2, 1 Oh de pie No se esta ahogando Santa Santa Oh ya se abrió Mira mira Salieron ahí Mira mira Santa se desvaneció No pero mira si mira Cambio el color A ver A ver cual esta mas rica Esa o esta Déjame probar Salud Esta mala No esta rica Si esta mas rica Oh no A mi esta mucho mejor Esta mas rica esta Vamos a probar este ahora Por eso no te veo muy entusiasmada Probando las cosas Es que a Lorenzo le gusta Le encanta La leche con chocolate Exacto Fría Que es eso Que barbaridad Y Maggie quien le va a dar lechita a Maggie La caliente Ella tambien toma lechita Leche a Maggie Pero blanca Sin nada Si nosotros te queremos mucho Ve si Como esta Caliente Ah no pero bueno malo Estas rico Si Se nos ha olvidado La razón principal por la cual comenzamos hoy este reto Armar a las bolitas Armar nuestro lindo Alberto Que lo hemos dejado a media Aunque vea que ustedes ya han puesto muchísimas cositas Pero falta falta Miren tenemos una caja llena todavía de adornos Vamos Hay que hacer mejor trabajo Hasta yo voy a involucrarme en esto A ver Awww ¿Cuál es ese? Daniela Oh cuando ella nació Cuando ella nació Awww Y mira cuanto pesado ahí todo Que lindo detalle Que cojiste tu mamá Este es el de Lorenzo baby Bebé Lorenzo Lorenzo por lo ha ido donde tu quieras Vamos, vamos Daniela está por acá ¿Dónde van a estar? Miren el arbolito es bien grande No lo pongan todos al mismo lado Ustedes pueden hacer esto Yo voy a tomar el El mío Tu chocolatito Ay papá mira ¿Qué es eso? 2017 Cuando nos compramos nuestra primera casita Mamá nuestros amigos ni se acuerdan De nuestra primera casita Enséñale donde es que vivíamos antes Aquí Que bien la pasamos en esa casita Tantos recuerdos Fue nuestro primer Fue nuestra primera casa Porque hogar ya teníamos Ya teníamos Porque el hogar es Donde estemos todos juntos ¿Qué pasa con ese corazón poético navideño? Lo logramos o no? Así lucía nuestro árbol antes Y así luce ahora ¿Qué ustedes creen de la decoración que hemos hecho nosotros en familia? ¿Les gusta o no? Tienen que darnos ahora mismo una puntuación del 1 al 10 ¿Tú le damos un 10? ¿Mamá? Yo le doy un 8 9 Nice Toca el punto final Apaguen las luces Y prendan ese árbol por favor A ver como luce Todas las luces Todas las luces Vamos, vamos Miren que lindo Ahí lo tienen amigos nuestro árbol de navidad Vamos ahora a comenzar La fiesta Ahí está ¿Y afuera? ¿Qué? ¿Hay que decorar afuera? No, 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 no No, no, no No, no No, no, no No, no, no